¡V edible al pueblo, amen á la Paris, damal y el señor! A bailar de chipichipi, bailar chipichipi... Pero báilam bien! ¡A bailar de chipichipi, bailar chipichipi! Baila chippi chippi, pero báilalo bien ¡Ey! Viene al cuerpo a ver a la Mari La Mari me enseñó a bailar el chipi chipi Baila chipi chipi Baila chipi chipi Pero báilalo bien ¡Viene al cuerpo a ver a la Mari La Mari me enseñó a bailar el chipi chipi ¡Baila chimpi chimpi! ¡Baila chimpi chimpi! ¡Baila chimpi chimpi! ¡Pero bailado bien! ¡Ey!